Dice, expresa en gramos litro la concentración de una disolución que contiene 30 gramos de soluto en 600 mililitros de disolución. Y me dice que lo exprese en gramos litro. ¿Qué tengo que hacer? Ya, pero... Vale, pero es que me dicen gramos litro. ¿Qué me falta? ¿Cuántos son 600 mililitros? Que no lo diga. ¿Sabes lo que es un spoiler? Pues este es un spoiler, tío. Un spoiler de problema. No, que en el sexto sentido Bruce Willis está muerto. Y yo, no. No, no destripe. ¿Por qué 0,6? ¿Cómo? ¿Entre cuántos? Un litro son mil mililitros. No me diga que nos han enseñado esto. 600 mililitros por un litro partido mil mililitros. ¿Pero os han enseñado esto, no? No, no. ¿Sí? Esto se llama factor de conversión. Tú pones aquí la misma cantidad de aquí, pero en unidades distintas. ¿Por qué no pongo, en vez de poner esto, por qué no pongo mil mililitros partido un litro? Para que se simplifique, si lo pongo así no se simplifica. Entonces, esto es 600 partido mil. Los mililitros se simplifican con los mililitros y quedan litros. 0,6 litros. Entonces, masa de soluto en gramos. 30 gramos. Volumen de disolución en litros. 0,6 en litros. ¿Esto cuánto es? 50, ¿no? 50. Esto quiere decir que has hecho la disolución echando 50 gramos de soluto en un litro de agua. 50 gramos partido 630 a litro. ¿Cómo? ¿What? What the fuck? Vamos a ver. Gramos, litro. Arriba gramos y abajo litro. No, no, no. Entonces, desde aquí pongo gramos y litro, ¿siempre tengo que pasar la de estos litros? Sí, no te pondría gramos por mililitro. Venga, otro.